¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, Mbappé rompe su silencio, rueda de prensa hoy de Mbappé y de Dechamps previo al partido de mañana, mañana tiene un amistoso contra Alemania que no le importa a nadie y la cuestión aquí es que hoy hablaba Mbappé a ver, 99,9% sabía que no iba a decir nada ¿Quién me iba a decir a mí? De verdad, hace tiempo que yo iba a estar un viernes por la tarde mirando una rueda de prensa de Mbappé en francés a ver si entendía algo, a ver si... Bueno, no sé, he escuchado por ahí el nombre del Real Madrid he visto que él se reía, no sé, yo sabía que no iba a decir nada yo lo sabía, que no iba a confirmar nada, está la Champions por delante ha quedado mucha competición, estamos en marzo pero siempre te queda esa cosa, ese mínimo hilo de esperanza que dices, ¿y si sí? ¿y si es un momento histórico? el de esta rueda de prensa y yo me lo pierdo por pensar que no va a decir nada bueno, la he visto, no ha dicho nada efectivamente aunque más que no ha dicho nada yo diría que no ha confirmado su salida del PSG tampoco ha confirmado, mucho menos ha confirmado su fichaje por el Real Madrid pero sí ha dicho varias cosas ha dicho que su futuro se va a resolver antes de la Eurocopa y he visto varias sonrisas traviesas cuando le han preguntado por el Real Madrid cuando le han preguntado por jugadores del Real Madrid vamos a comentar toda la rueda de prensa y luego os pido vuestra opinión a todas estas, por cierto, Macron, presidente de Francia que es un pesado, un pesado eres un pesado ya no solo interviene en la renovación de Mbappé con el PSG ya no solo presionó hace dos años intentó presionar también este año sino que ahora dicen que va a presionar para que vaya a los Juegos Olímpicos vamos a comentarlo bueno pues sí, rueda de prensa de Mbappé expectativas había pocas esperanzas pocas esperanzas de que dijera algo pero y si sí y si sí que no ha sido el caso es la primera pregunta directamente según se ha sentado casi no se había sentado ya Zaskayou directamente Mbappé ¿qué vas a hacer con tu futuro? ¿tienes decidido dónde te vas a ir? ya ha venido la primera sonrisa por parte de Mbappé porque sabía obviamente que esa pregunta iba a llegar iba a estar presente en la rueda de prensa de hecho no es la única vez que le han preguntado por ello a esta primera pregunta ha contestado no tengo nada que anunciar si tuviese algo que anunciar lo haría si no lo he hecho es porque no tengo nada que anunciar directamente o sea, no tengo nada que anunciar y se acabó pero no se acabó porque le han seguido preguntando de diferentes maneras ya no tanto oye, ¿qué has decidido con tu futuro? que quizás es una pregunta muy abierta sino es verdad que te vas del PSG hay muchos medios que te relacionan con el Real Madrid terminas contrato ahora el 30 de junio bueno han intentado encontrar los recovecos para ver si entraban un poquito más y si veían algo más por parte de Mbappé si daban alguna pista más respecto a su futuro ha dicho yo nunca me he escondido el día que tenga que anunciar algo lo haré nunca he tenido miedo vendré y lo diré no será nada grave simplemente es que ahora no tengo nada importante que anunciar siento mucho decepcionarnos esto ya ha sido el final de la rueda de prensa porque le han vuelto a preguntar más o menos la misma pregunta que la primera ha sido la última y ya de esta manera ha cerrado el ciclo pero antes como decía ha habido bueno pues varias varias cosillas por ejemplo si confirma que se va al menos confirmas que te vas del PSG es decir hay una nota enviada por el PSG a un montón de medios de comunicación un montón de prensa que difundió esa nota donde se decía que Mbappé le había comunicado al Kelaifi de forma personal en persona que se marchaba del PSG y que no iba a ampliar su contrato que no le hicieran más ofertas porque no iba a alargar su contrato más allá del 30 de junio puedes confirmar esto ha dicho que se lo preguntemos al que lo ha dicho que le preguntemos al que ha dado esa información que le preguntemos al periodista que lo ha anunciado yo no he anunciado nada pero ese periodista suele tener razón algo así ha venido a decir han sido varios periodistas o sea empezó no sé si empezó el equipo Le Parisien y a partir de ahí varios medios recibieron esa nota yo no sé si esto lo ha dicho de forma irónica o no es que me siento aquí como una espía estudiando aquí sus reacciones sus gestos su lenguaje corporal esto lo ha dicho de forma irónica o sea realmente no ha sido solo un medio el que lo ha dicho no ha sido solo un periodista como él dice han sido muchos y es una nota insisto enviada por el propio PSG pero de verdad que no entra y a todo esto siempre medio riéndose ¿vale? es importante el matiz siempre medio riéndose le han preguntado bueno como no han podido entrar por ahí tampoco le han dicho bueno pero es que tú terminas contrato el 30 de junio tu contrato termina ya en tres meses y ha dicho sí pero ahora no es un tema de conversación la cuestión de si me voy a quedar o no ahora es irrelevante la idea del triplete es más importante que si me quedo o no lo han intentado los chicos siguiente pregunta le han preguntado esta es una pregunta muy buena que si ha visto el vídeo hay un vídeo muy viral de Chouameni y de Bellingham donde ambos están discutiendo si uno es mejor que otro si otro es mejor que el uno enseguida las redes sociales están preguntando si es mejor Mbappé o es mejor Haaland no pues es mejor Mbappé no pues es mejor Haaland le han preguntado a Mbappé si ha visto ese vídeo ese extracto de vídeo ha dicho que sí que se ha reído mucho con ese vídeo que pensaba que hablaban de él pero no es él de quien hablan pero vamos que se lo ha tomado con muchísimo humor luego sí que ha confirmado que su futuro se va a decidir antes de la Eurocopa esto realmente es lo que me parece más importante o sea de toda la rueda de prensa esto es lo que me parece más importante ha dicho que su futuro se va a resolver antes de que llegue la Eurocopa es decir antes del 14 de junio la Champions la final es el 2 de junio pues entre el 2 y el 14 anda la cosa ¿no? yo estoy dando por hecho que viene al Madrid y él no ha confirmado que se vaya os imagina bueno nada no quiero entrar en esto de verdad le han preguntado si le preocupa todo lo que se dice acerca de su fichaje por el Real Madrid se ha vuelto a reír cada vez que las palabras Real Madrid aparecían en boca de un periodista él se reía travieso se reía travieso porque se ve se ha visto se ha notado y le han preguntado si le preocupa que se hable tanto del Real Madrid de ese posible fichaje de si su destino está en el Real Madrid su futuro está ahí si está preocupado y ha dicho tú me ves preocupado básicamente esa ha sido la respuesta de Mbappé ha dicho tú me has visto perturbado en mis últimos partidos yo siempre estoy concentrado en el próximo partido no me molesta no me perturba no me preocupa absolutamente nada finalmente le han preguntado por los Juegos Olímpicos yo bueno el Madrid supuestamente ya ha comunicado a la Federación Francesa que no va a acceder a ningún futbolista así que por favor que no llamen que no llamen que no va a contestar nadie siguen a vueltas Henry cada vez que puede cada vez que le preguntan lo dice no nos vamos a rendir tan fácilmente lo vamos a intentar vamos a pedir una reunión la última palabra lo tienen ellos pero lo vamos a intentar ahora os voy a hablar de Macron porque mete las narices en todo absolutamente en todo lo que tenga que ver con Mbappé y con Francia este señor que es su presidente no es el presidente de Francia pero hijo mío de mi vida no puedes mandar en todo bueno ahora iré con él pero le han preguntado a Mbappé por su idea de jugar los juegos si le hace ilusión que obviamente sí si quiere ir que obviamente sí pero que al final pues decidirá lo que se tenga que decir que no sabe todavía si va a ir o no va a ir porque es una cosa que no ha hablado aquí han intentado preguntarle ¿con quién no has hablado? ¿con quién tenías que hablar de esto y no has hablado? no ha entrado ya os lo digo pero bueno respuesta de Mbappé siempre he tenido la misma ambición siempre he dicho que es un acontecimiento que no depende de mí la decisión final siempre es de la misma persona el club donde esté en ese momento no puedo opinar tomo distancia de las situaciones si no lo hiciera aceptaría y haría lo que me dicen vuelvo con lo de los juegos hilándolo un poco con esta respuesta han salido en varios medios que Macron va a intentar mover sus hilos para intentar que Mbappé vaya a los Juegos Olímpicos es un tema que me empieza a cansar a ver el Madrid ha mandado ese escrito a la Federación Francesa de Fútbol no vamos a ceder ningún jugador para la disputa de los Juegos Olímpicos hay este año Eurocopa Copa América no va a haber Juegos Olímpicos porque el Real Madrid que es el que paga al jugador y el que le aguanta las lesiones y el que le aguanta los resfriados y todo lo que tiene que gestionar en torno a un jugador es el Real Madrid por lo tanto no se va a ceder jugadores a los Juegos Olímpicos los jugadores tienen que terminar Copa América y Eurocopa descansar que es lo que tienen que hacer y después de haber recargado pilas unirse otra vez al Real Madrid para empezar la pretemporada y para empezar a preparar la temporada que viene no va a haber Juegos Olímpicos señores no es tan difícil bueno pues dicen que Macron va a intentar mover sus hilos para ver si Mbappé puede ir a los Juegos porque claro es que son en París son en Francia y claro una figura como Mbappé pues le haría ilusión yo no sé qué hilos quiero decir que es que al final no depende ni de la federación ni de Macron ni siquiera del jugador no sé muy bien a qué hilos se refieren estos medios que lo dicen lo he leído en varios en el marca en el sport en todos estos qué hilos o sea qué exactamente qué presiones más va a ejercer este señor porque ya ejerció presiones en 2022 para que Mbappé renovase con el PSG ha ejercido presiones este año para intentar que ocurriese lo mismo qué presiones qué hilos es que de verdad es un tema que ya me empieza a cansar bastante yo creo que se ha sido bastante claro en este sentido es una convocatoria que se va a dar en mayo y se está anunciando ya con bastante antelación el Madrid ya lo ha comunicado con bastante antelación como para que el debate siga está es simple bueno quiero saber qué opináis vosotros no me llaméis ilusa porque tenga una ilusión de verdad yo sabía que no iba a suceder pero y si sucede claro es que este es el kit de la cuestión dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros qué lenguaje corporal habéis visto habéis captado algo que yo no he captado qué os desprende esto si os parece una soberana estupidez también vale dejadme como siempre todos los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo día